Dile a Tom que soy inocente. Dile a Tom que soy inocente. No le creas a Tom. No le creas a Tom. No le creas a Tom. Tengo mucho cuidado. Tengo mucho cuidado. Tengo mucho cuidado. Los conejos pueden nadar. Los conejos pueden nadar. Este está lleno. Este está lleno. Este está lleno. Los cumpleaños son importantes. Los cumpleaños son importantes. Los cumpleaños son importantes. Los cumpleaños son importantes. No estuve aquí ayer. No estuve aquí ayer. La escalera mecánica está rota. La escalera mecánica está rota. Tom empezó a bailar. Tom empezó a bailar. Tom empezó a bailar. Yo no juego al tenis. Yo no juego al tenis. Yo no juego al tenis. Tom pintó a bay. Tom pintó eso. Tom pintó eso. Tom llevaba un sombrero de fieltro. Tom tocó mi hombro. Tom se ve genial. 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 Tom le gusta escribir. Tom no estaba muy celoso. 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 Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es sólo dinero. No tardes. ¿Dónde está tu gato? ¿Dónde está tu gato? ¿Dónde está tu gato? Espera a Tom. Espera a Tom. Espera a Tom. Desenchufa el televisor. Desenchufa el televisor. Desenchufa el televisor. No comprendo. No comprendo. Hágase útil. Hágase útil. Hágase útil. Salí de la habitación. Salí de la habitación. Salí de la habitación. Salí de la habitación. Esta comida no contiene gluten. Esta comida no contiene gluten. No aprendo. Suscríbete. Soy…de…portugal. 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 ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? Tom está sentado. Afuera. Tom está sentado. Afuera. Tom está sentado. Afuera. Creo que estás sangrando. Creo que estás sangrando. Creo que estás sangrando. La situación es complicada. La situación es complicada. La situación es complicada. Sabía que vendrías. Sabía que vendrías. Sabía que vendrías. Vamos mañana por la tarde. Vamos mañana por la tarde. Vamos mañana por la tarde. Eres un traidor. Eres un traidor. Eres un traidor. Eres un traidor. El estanque está helado. El estanque está helado. El estanque está helado. El estanque está helado. Pagando Esta vez estoy pagando Esta vez estoy pagando Deja de ser estúpido Deja de ser estúpido Deja de ser estúpido Eso no es un secreto Eso no es un secreto Eso no es un secreto Espéranos, Tom Espéranos, Tom Espéranos, Tom La zarza está ardiendo La zarza está ardiendo La zarza está ardiendo Tom apestaba A alcohol Tom apestaba A alcohol Tom apestaba A alcohol Esto es tan romántico. Esto es tan romántico. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contamos con proveedores. Contamos con proveedores. Tom está realmente callado. Tom está realmente callado. ¿De quién es este asiento? ¿De quién es este asiento? ¿De quién es este asiento? Necesita un abrigo. Necesita un abrigo. Necesita un abrigo. ¿Dónde está Tom ahora? ¿Dónde está Tom ahora? ¿Dónde está Tom ahora? ¿Dónde está Tom ahora? Quiero ese trabajo. Quiero ese trabajo. Quiero ese trabajo. Soñe contigo. Soñe contigo. Tom. Tom. Una. Aspirina. Tom tomó. Una. Aspirina. Tom. Tom. Una. Aspirina. Tom. Se. Está. Poniendo. Blanco. Tom. Se. Está. Poniendo. Blanco. Tom. Se. Está. Está poniendo blanco. Yo quiero el mío. Yo quiero el mío. Yo quiero el mío. Yo quiero el mío. Yo quiero el mío.